El Tremendo Artista Felices de recibir un tremendo artista como Raúl Sabemos que mañana va a ser una fiesta aquí y que está prácticamente agotado todo pero tiene que escuchar la música Tengo que contar que está negro Esta canción se llama Canción para Alessandro La escribí en el año 2008 Le puse un coro de niño cantando su nombre detrás Alessandro obviamente no le había puesto atención a la canción porque no la había escuchado, porque era chiquito Entonces iba con la camereta y empieza a escuchar y el niño tiene un talento y un oído muy destacado y de repente va escuchando y el niño va atrás conmigo y escucha su nombre en la canción y estuvo 45 minutos llorando con un desconsuelo y le dije que para mí no sabía que era para mí y el hijo la hice hace muchos años pero bueno mi nuevo amigo el alcalde de Chillán lleva 10 años ubicado Sergio Zarzar alcalde de Chillán de verdad que muy muy feliz de tenerte aquí Raúl eres un artista de América y del mundo y es un lujo para este teatro y en esta ciudad tan histórica tenerte junto a nosotros en esta ciudad y en esta ciudad pero tiene carácter de noticia o de espectáculo no, espectáculo entonces no miento la gente era muy amable estuve caminando anoche con una tranquilidad aquí pues como forano como turista como lo que sea como quieras venir te pones a caminar en la noche y te van a orientar te van a guiar esa es la sensación que yo tengo disfruto de la interacción con la gente desde hace un tiempo un país que amo profundamente México me transformó en el pianista del pueblo Don Vicente Fernández ese gran cantante de música ranchera mexicana construyó una frase que la usa en cada concierto mientras ustedes aplaudan yo canto entonces yo le robé eso a Don Vicente mientras el público aplaude yo toco han construido un teatro digno del pueblo de Chillán más allá de los artistas que ven es el pueblo que merece y necesita la cultura y la música y el arte así como el deporte también pero el escenario es de la gente o sea no quede no piense que porque es bellísimo porque la acústica no no este es su teatro vengan disfrútenlo porque le pertenece corran la voz de que este teatro a pesar de que no tiene aún dos años de uso o de haberse abierto inaudulado debe traer a la grande figura pero la gran figura de este teatro son ustedes la gente del pueblo vengo con un equipo de gente maravillosa músicos y ingenieros me puse mi mejor vestido para venir mi mejor topcido mi mejor esmoji para venir a chillar un ratito para visitar el buceo de don Claudio Arrado que es el pequeño en el pueblo lo que se genera maestro nació en esta casa allá por el año 1903 esto es lo único que queda de su casa ahora la tuvimos que reconstruir y de idéntica forma porque la ciudad de chillano no es por repetir la empresa sufren muchos terremotes y el año 39 cayó totalmente la casa pero sin embargo esto quedó y esto lo pudimos reconstruir para aplicar las cosas que el maestro que nos regalaron los hijos Carmen y Cristo así que lo invito a pasar por acá de este viaje hermoso por Chile y probablemente y por Chillán sin duda lo mejor que me ha pasado además de conocer a ustedes es el teatro que voy a poder estar esta noche y esta visita la vida